Tristeza Urbana Un toque de marihuana para ponerme bien activo Voy a tomarme unas caguamas esta noche con mis amigos Mis ojos los quiero rojos con las pupilas dilatadas Mi cuerpo en punto muerto por la cebada en el cerebro Y es que me olvido de todo cuando suena la batería Es como un sexto sentido, mas si la acompaña una lira Que el rock me está acabando, es lo que dice la gente Que yo soy un borracho, que soy un vago inconsciente Te quisiera decirle a esa gente que me critica que Me vale madre y que Así vivo feliz Este es mi pedo y que Este es mi peda y que A quien le va a dar cirrosis Quien te da una sobredosis Tu dedícate a lo tuyo A ti que te valga madre como soy Como me he visto Como vivo Ven a tomar hoy con la banda A quien le va a dar cirrosis